Esta jornada en la Bundesliga, Erling Haaland no pudo darle la victoria al Dortmund en su aspiración por seguir de cerca a los líderes del torneo. El noruego tuvo un fallo inusual en él, estuvo en la línea de gol y no pudo mandar a guardar este balón que a la larga significaría una derrota para el Dortmund. Elie Sheshkiri marcó un doblete para el Colonia, Torgan Hazard, el hermano de Hazard del Madrid, marcaba el descuento para el Borussia. Por otra parte, el Bayern de Múnich y Leipzig hicieron sus deberes para seguir en lo más alto de la tabla. El equipo de Nagelsmann venció 2 por 1 a la Arminia. El Bayern Múnich goleó 1 a 3 en su visita al Stuttgart. Killes Koeman, Lewandowski y Douglas Costa marcaron para el conjunto bávaro. Con estos resultados y gracias al auspicio de OneFootball, la casa de la Bundesliga en Latinoamérica, te traemos la tabla de posiciones del campeonato alemán. El Bayern suma 22 puntos en 9 partidos disputados, Leipzig tiene 20 y el Dortmund se queda con 18 a falta de que Leverkusen juegue esta jornada. Recuerda que para toda Latinoamérica puedes ver los partidos de la Bundesliga en vivo, también tienes los resúmenes de goles de la jornada disponible en la app y también puedes seguir de cerca todas las novedades de tus equipos, jugadores y ligas favoritas. Solo debes configurar tu aplicación con tus equipos favoritos y listo. Recuerda que puedes descargar OneFootball completamente gratuito desde el enlace que te comparto aquí abajo en la descripción de este video. Nos vamos hasta Francia donde el Paris Saint Germain sigue preocupando su afición ante las apáticas presentaciones de las últimas jornadas. Como te lo habíamos contado ayer, al PSG le está costando demasiado encontrarse con su fútbol. Esta jornada es evidencia de ello donde se dieron punto tras empatar a dos ante el Bordeaux en casa. Previo a este encuentro, los parisinos quisieron homenajear el adiós de Maradona con camisetas en honor al 10 mientras salían al calentamiento. Uno de los graderíos del Parque de los Príncipes también lucía el número 10 del argentino. Ya en el encuentro, el PSG empezaría perdiendo con un gol en contra de Pembele al minuto 10. El brasileño Neymar Jr. pondría el empate desde el punto penal al minuto 27. Neymar aprovechaba su tanto para dedicar su gol a Maradona, haciendo otro homenaje a la despedida de uno de los históricos del fútbol. A minuto seguido, Moise Ken marcaba el segundo y parecía que el PSG ponía las cosas en orden. Pero al minuto 60, Yacine Adli marcaba el empate definitivo que evidencia las carencias parisinas para esta temporada. A diferencia de otros años, al PSG le está costando pasearse por el campeonato francés y no se diga en la Champions. Este próximo miércoles, los parisinos se juegan prácticamente la clasificación a octavos ante el United y su poco fútbol preocupa. Por ello, el mismo Neymar salió ante la prensa e hizo una advertencia a su equipo, asegurando debemos mejorar porque o si no, no nos va a alcanzar para la Champions. Conocemos la importancia del partido del miércoles ante el Manchester. Como el último partido de Champions que jugamos el martes ante el ACIP será decisivo. El miércoles intentaremos hacer nuestro mejor juego, jugar bien pero tenemos que mejorar ciertos detalles, jugar mejor en equipo, de lo contrario, será muy difícil y no nos va a alcanzar si no mejoramos. Esta ha sido la clara advertencia de Neymar al PSG de cara a la Champions. A pesar de la preocupación de Neymar, el brasileño alcanzó los 50 goles con el PSG en la Liga 1 de Francia. El 10 parisino solo necesitó 58 partidos para llegar a este tremendo registro donde además tiene 29 asistencias. Nos vamos hasta el calcio italiano donde la Juventus no mismo sin Cristiano en cancha. Esta jornada el uso quedaría fuera de la convocatoria de Pirlo y la Juventus como se ha hecho costumbre sin Ronaldo no ha podido sumar 3 puntos sin su referente. Álvaro Morata marcaba el gol a favor de la Juventus al minuto 21. Gaetano Letizia al 48 marcaba el tanto del empate. Para dejar claro la tremenda influencia de Cristiano en la Juventus les presento este dato. La Juve no ha tenido a Ronaldo en cancha en 5 ocasiones de las cuales obtuvo únicamente una victoria, empató en 3 y perdió una. Con este dato podemos definir que Cristiano a sus 35 años sigue siendo determinante e indispensable para la Juventus. El Inter de Milán no quiere alejarse de las en Milán y venció 0 por 3 en su visita al Saúl solo. Alexis Sánchez, Chiriches en contra y Gagliardini dieron los 3 puntos al equipo de Conte. Nos vamos hasta Inglaterra en la Premier League, el Liverpool sigue ayudando al Tottenham para que se vaya en solitario en la punta. Esta jornada el equipo de Klopp empató a unos en su visita al Brixton. Diogo J marcó a favor del equipo de Anfield al minuto 60. Pascal Grob al término del encuentro de penal amargaba la fiesta para el equipo de Klopp. El Manchester City quiere recuperar su nivel y acercarse a la zona europea en la tabla. Esta jornada golearon 5 por 0 al Burlein. Rayat Marret marcó un hat-trick al 6.22 y al minuto 69. Mendy y Fernan Torres cerraron la goleada del equipo de Guardiola. En otro gran partido, el Everton de Ancelotti cayó en casa ante el list de Loco Bielsa. Rafael Díaz marcó el único tanto del encuentro al minuto 79. Y finalizamos contándote que la Liga Española sigue sorprendiendo en sus primeras 10 jornadas. El Madrid sigue alejándose del primer puesto tras caer en Valdebebas ante el Alavés 1 por 2. Lucas Pérez marcaba de penal al minuto 5. El segundo caería al 49 tras un pase de Courtois al rival, quien no perdonó y José Lu marcaba el segundo. El brasileño Casemiro descontaba al minuto 86. Como si el mal resultado no fuera suficiente, Hazard se volvía a lesionar en este cotejo. Jugados apenas 30 minutos del encuentro, el belga era sustituido por molestias. Todavía no se sabe el grado de gravedad de la lesión, pero a primera impresión estaría casi descartado para el partido de esta semana por la UEFA Champions League.